Vamos a seguir hablando de este tema, pero ¿qué sucede por ejemplo cuando yo pasajero, subo a un bus y me percato de que en el trayecto de un punto a otro hay irresponsabilidad o se están infligiendo las normas por parte del conductor o de la misma empresa? Víctor Hugo Rojas se encuentra al interior de la terminal de buses. Queremos explicaciones, queremos conversar con quienes son los responsables de hacer estos verificativos. Te escuchamos adelante. Víctor, se ha conocido de esa imagen, ese video que ha sido captado donde se ve conducción peligrosa y nosotros hemos llegado hasta este punto de reclamo que se tiene de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones de la ATT. Hemos hablado con el responsable, quien luego de nuestra conversación ha cerrado la caseta y salió de este lugar. Me imagino dar un verificativo, pero al percatarse de nuestra presencia de las cámaras, él ha preferido dejar este lugar. Lo que sí nos ha explicado es lo siguiente, que como pasajeros, quienes estaban al interior de un motorizado y ven que existe conducción peligrosa, pues son los que pueden denunciar. Lo tengo acá al encargado. Muy buenos días, por favor. Estamos saliendo al vivo para la red Bolivisión. Un apunte nada más. Usted nos explicaba que si un pasajero es testigo o sufre de esta conducción peligrosa por parte de un conductor, sí puede denunciar el pasajero en este caso. Entonces, el usuario que está utilizando un servicio, claro que sí puede venir a las oficinas de la ATT a hacer la denuncia respectiva. Y acá obviamente se le va a brindar el apoyo respectivo, se va a tomar su declaración, se va a llenar un formulario y se va a hacer una evaluación del reclamo que está formulando. Inmediatamente. Tiene que venir con el pasaje, entonces, hasta las oficinas de la ATT. Puede hacerle en la oficina de la ATT o también puede formular el reclamo mediante el portal misreclamo.org. Es una página web donde ayuda y facilita a las personas el llenado de cualquier tipo de reclamos. De manera virtual también se puede hacer. Exactamente. Le decía esto por estas imágenes que hemos conocido, se las voy a mostrar desde mi celular. Las he visto ya. Ya son públicas, claramente, usted ya las ha visto, se las vuelvo a mostrar. Como un vehículo de transporte de pasajeros, transporte interdepartamental, comete esta conducción peligrosa. ¿Quiénes tendrían que denunciar? En este caso, tendríamos que verificar primero de qué bus se trata. La placa no podemos apreciar, entonces, eso habría que indagar. Pero estaría dentro del campo, como ya se había mencionado, de infracciones que debería haber tránsito. Muy bien. Aquí... La parte de conducción peligrosa. Exactamente. Pero en el caso de que los pasajeros sientan que han sido objeto de un mal servicio, también pueden venir a la TETE, para que ya lo veamos desde el punto de vista administrativo. Muy bien. Entonces, en este caso, los pasajeros tendrían que asomarse a la TETE. Cualquiera de los pasajeros. Muy bien. Basta que uno haga el reclamo y ya se levanta el reclamo. Muy bien. Lo tenemos muy claro. Le agradecemos al señor. Entonces, son los pasajeros, Héctor, amigos de todo el país, que estaban al interior de este bus, que venía de Cochabamba hacia La Paz, que pueden denunciar, no solamente venir a esta caseta que está acá en el terminal terrestre, sino también pueden hacerlo de manera virtual. Imagínense. Ahora, estaré a unos pasos de lo que es la ventanilla de los operadores de esta empresa. Y a ellos también les vamos a consultar qué tipo de recaudos han tomado. Muy buenos días. Buenos días, reina. Me regala un minutito. Un minutito, ¿eh? Perfecto. Nos está pidiendo que le demos un minuto. Pacientemente vamos a esperar. Reina linda, se ha conocido este video en nuestro medio de comunicación. ¿Es una flota de este lugar, de esta empresa? A lo que noto, no me doy cuenta muy bien, la verdad. Lo voy a poner. Tendría que ver la placa. Y ahí no se nota la placa. Le voy a poner otro video, mire. Tal vez en este lo vamos a ver más claro. Sí, tiene el logotipo. Tiene el logotipo. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Sí. Se lo denuncia por conducción peligrosa. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Por el momento no, señor. Yo he entrado desde hace cinco y media y usted acaba de enterar. ¿Y usted en este tipo de casos? Cuando ya se conocen estas denuncias, ¿qué tipo de medidas toman ustedes como operadores? El dueño va a tomar medidas drásticas con el chofer, al menos si se evidencia más que todo que ha tenido algún problema, algún tal vez percance o una posible, tal vez no, un posible problema. Pero ustedes todavía no tienen conocimiento. La verdad, yo no. Tal vez en mi cobertura, ¿cuánto ha pasado? No sé. Es el fin de semana del feriado. Ah, del feriado. Ya deben tener conocimiento. Al menos no. La verdad, yo no le voy a mentir. No. Perfecto. Le agradecemos por las respuestas. Héctor, te escucho. Sí, lo que pasa es que este es un tratamiento que se le da cuando suceden este tipo de hechos. Es prácticamente entre el ATT, la policía y son los propietarios los que tienen que responder estos hechos. Muchas veces quienes trabajan dentro de estas empresas son funcionarios que están en el día a día, pero que no pueden asumir ni tomar una decisión al respecto. Lo cierto es que se ha dejado de lado el tema del pasajero seguro. Hace mucho tiempo se entregaba una hoja al pasajero y se le decía cualquier irregularidad que usted encuentre dentro del bus, por favor, repórtelo en esta hoja. Y el momento de arribar a una de las terminales en el país se entregaba esto a la policía. Ya no hay. Faltan controles, falta que se hagan denuncias prontas. En fin, son algunos aspectos que se deben tomar en cuenta.